Y eso es así, paso a paso, step by step con el papá Rafa, el cubano y DJ Torres. Aplausos, aplausos, aplausos. ¿Qué vale, Carlos? ¿Cómo estás? Todo bien. Mira, el día de hoy, vamos a entrar luego, el día de hoy tenemos a una maestra y más adelante en otros segmentos vamos a tener a los padres. Pero estamos hablando del Family Literacy Program. Y tenemos aquí a la maestra. Ella es Tara Horner. Hola, ¿cómo estás, señora? Hola. ¿Verdad? Porque hace rato lo pregunté. Le pregunté si hablaba español y me dice, sí, poquito, pero lo entiende mejor. Claro. Y normalmente eso es lo que pasa cuando las personas están empezando a aprender un lenguaje. ¿Verdad que sí, Blake? Sí. Sí, dice que sí. Un aplauso a Blake. A Blake. Este, Blake es nuestro director de video aquí en las escuelas de Springdale. Él se encarga de filmar todo lo que va a ir a YouTube y a la televisión. Muy bien. Pero vamos a hablar con la señora Tara. Tara, ¿cómo estás? ¿Muy bien? Muy bien. You are in charge, or you are the teacher of the Family Literacy Program. What school are we talking about? George Elementary. Okay, entonces, de la George Elementary, aquellas personas que vienen por la PAU, por este, Brookhaven Apartments, toda la raza de por allá, un saludo. So, tell us a little bit about the program, how does it work for those people who don't know, how many students are there, what do they do, you know, what is this program? Well, this program is for parents of Springdale students. So, it's, it's in more than just George Elementary. Entonces, este programa es para los padres de la, de la George, bueno, es para todos. Para todo el distrito, pero en esta ocasión, en la George Junior High. Okay. Sí. And, um, what it, what we do is we, um, the parents of the students come into our classroom, which is located on site at the schools. Okay, entonces, los padres van a la escuela, a la clase de ustedes que está en la escuela. And we have, um, four different, um, parts to our, um, daily routines. Entonces, tienen cuatro partes, eh, en su rutina diaria. We have, um, every day, the students, or the parents come in and they spend time in their child's classroom. Entonces, todos los días, los padres vienen y, este, toman un poquito de tiempo para estar con sus hijos en la clase. Mm-hmm. And it's, it's to help them, um, see how to help their child at home, improve in their schoolwork. Entonces, es para ver cómo están los estudiantes haciendo en la clase y cómo los, los padres pueden ayudarlos en casa. Mm-hmm. And then we also help them connect, um, what's going on in the classroom with, um, home. Y los ayudan a conectar lo que está pasando en las clases, a conectarlo con lo que, con lo que puedan hacer en casa. And we also, of course, do English, uh, language classes, um, and... Y las clases, o sea, son, son clases de inglés para, para que una persona aprenda inglés. Yes. Sí. And, um, also connecting with the community and, um, like, teaching what to say when you go shopping, um, y conectándolos con la, con la comunidad, que es lo que, los servicios que tiene la comunidad, que puede hacer una persona cuando va de compras, las palabras que a lo mejor puede usar. Survivor, survival, survival skills, right? Ah, yes, yes. Ah, muy bien. Mm-hmm. And, um, we have speakers that come in, usually about two times a week, and, um, different community resources, like the community clinic, um, Papa Rap, he comes in, we have nutrition, um, just different, uh, various resources to help the parents in the community and with their children. Ah, okay, muy bien. Entonces, también tienen oradores, personas que van a, a hablar con ellos, um, dice que normalmente dos veces a la semana, ah, dio el ejemplo de Papa Rap, que él tiene mucha información, ah, el, la clínica de la comunidad para la salud, ah, programas de nutrición, ah, y, pues, yo sé que, que, que van también personas de, de, de la ciudad a hablar con ellos o, sobre lo que está pasando, sobre leyes, sobre alguna pregunta que tienen, a lo mejor. Ah, okay, muy bien. Mm-hmm. And it's, it is, um, funded through a grant, uh, written by the Northwest Technical Institute, which is over here on Old Missouri, Old Missouri Road. And, um, so if, uh, you know, Northwest Technical Institute also offers other free adult classes. So, sometimes some of our parents will, um, take classes through the family literacy program, but also through Northwest Technical Institute. Okay, entonces el programa está fundado por el NTI, que es la escuela que está ahí al lado del aeropuerto, ah, y dice que nuestros padres toman una clase aquí con ella, pero también pueden tomar en, en el NTI, que, que ofrecen clases gratis, también. And it's, and it's completely free. Y es completamente gratis, 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 gratis. Es bueno, sí, claro que sí. Muy bien. Ella mencionó el horario, o. No, no, este, uh, what about the schedule? When, when do you guys meet? It's different for every school, but George Elementary meets from Monday through Thursday, 8 a.m. to 11 a.m. Ok, dice que es diferente para todas las escuelas, porque acuérdese que son varias escuelas que, que tienen este programa, ahí estamos hablando del, del distrito de Springdale, ah, pero ellos en la George Junior High se juntan de 8 de la mañana a 11 de la mañana. 8, ¿sí, verdad? 8, 8, de 11 a 11, no hay nada. 8 a 11, perdón. Un segundo. Sí. De 8 de la mañana a 11 de la mañana. Dice la señora. Sí. No. ¿De qué hora, qué hora? De 8 a 11. De 8 a 11. Ahí está. No lo escuché. De 8 a 11. Sí, de 8 a 11. George Elementary. Oh, la elemental. Ah, sí, sí, la elemental. Porque también tienen en la, en la, en la George Junior High, ¿verdad? En este caso, es, estamos hablando de la elemental. Ok, muy bien. En la George también es, es diferente el horario. Sí. Es diferente en la Junior High. ¿Qué es el tiempo? Creo, creo que George Junior se encuentra de 8 a 11 a 11. Ah, ok. Es solo un poco diferente. Un poco de escuelas se encuentra en la mañana. Ah, ok. Sí, entonces algunas. Es diferente, tienen que, que llamar a la escuela y ver qué hora. Hable, sí, hay que hablar a la escuela para que usted, si usted está interesado en este programa, ah, y posiblemente lo tienen ahorita, y si no lo tienen, hay que preguntar para que lo pongan en su escuela, porque empezaron con una, una sola escuela, y ya después del segundo año me parece que, que fueron dos o tres escuelas, y ahorita ya, ya son varias. Es como allá en Rogers tenemos el programa Padres, ¿verdad? Sí. Y cada escuela lo, lo tienen diferentes días, diferentes horarios, o tiene que llamar a la escuela allá en Rogers, y preguntar si tiene el programa Padres, que casi todas las escuelas ya lo tienen, y a qué hora, qué día es, porque cambia, es diferente. Sí, sí, es cierto, claro que sí, este, y vamos a tener un, vamos a hacer un comercial también con, con las señoras, este, y el comercial va a decir algo de que, del programa, y va a tener el número de teléfono, el número de teléfono para que sepan, para, por si quieren más información sobre el programa, es el 750-8706, 750-8706, ahí pueden hablar con cualquier persona, habla en español, es el teléfono de la oficina de ESL, de las escuelas de Springdale. ¿Le dijiste ya para que vayan practicando para el comercial? Sí, vayan practicando, este, no, 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 no podemos ver a las señoras, pero ahí, ahí tenemos una clase completa que vinieron, y este, va a haber otros segmentos con ellas, pero es una clase de, de varias señoras, que están hoy día visitándonos, y van a ver las facilidades, y, y van a participar en el programa, y van a también hacer un, un anuncio de servicio al público. Entonces. Van, van a estar actuando también en Univision, ¿verdad? Me dijeron. Ah, quién sabe, no sé, posiblemente. Sí, sí. Sí. Ok, ¿alguna otra cosa del programa? Um, it's just that anyone who has a child or even a grandchild or nephew or niece in the Springdale schools is welcome to ask at the front office of the school about attending, and it's completely free, and we always welcome new faces. Ok, muy bien, entonces, aceptan a tíos, tías, sobrinos, no, no sobrinos, ¿verdad? Este, abuelitos. Claro, claro. A personas adultas que, que, que se quieren involucrar con la educación de los niños. Pueden preguntar en la oficina, y ahí dice que, que siempre son bienvenidos. Claro que sí. Ok, bueno, vamos a un corte comercial, regresamos con más información. No se vaya, estamos aquí en Paso a Paso, Step by Step, regresamos.